Hola chavales, esta mañana nos vamos a liar a cambiar las pastillas de frenos de la rueda trasera, así que vamos a ponernos a ello. Para empezar tenemos que quitar los topes que tienen los tornillos, los pasantes que soportan las pastillas y lo hacemos de la siguiente manera. Seguidamente vamos a intentar separar un poco los pistones de las pastillas, para que pueda salir más fácil del disco y no quede mordido. Así que nos ayudamos de un destornillador plano y de un trapo para evitar rayar el disco. ¡Suscríbete al canal! Ahora aflojamos los tornillos del soporte de la pinza, solo los aflojamos, aún no los quitamos todavía. Y ahora aflojamos los pasadores. Le voy a intentar no cargarse las herramientas como lo estoy haciendo yo y así vamos a terminar mejor el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez aflojados los pasadores, vamos a quitar los tornillos del soporte de la pinza, ahora sí los quitamos para retirar toda la pinza completa. ¡Gracias! 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 Con la pinza quitada ya podemos ver el estado en el que se encuentran las pastillas. En mi caso están ya muy desgastadas, así que tengo que tener más cuidado y no dejar que se gasten hasta ese extremo. Ahora terminamos de quitar los pasadores, ya es mucho más fácil porque ya están aflojados y liberamos las pastillas. ¡Gracias! 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 y podemos ver que ya quitando el último pasado las pastillas se liberan y caen a veces se quedan un poco enganchadas y hay que ayudarle con un destornillador plano pero esta vez han caído como pueden ver mis pastillas están totalmente destrozadas han llegado hasta la chapa de la pastilla esto no tiene que volver a suceder porque es muy peligroso andar con estas pastillas de frente voy a montar unas pastillas que he comprado por internet por amazon me han costado poco más de 10 euros y vamos a ver qué tal se comportan aprovechamos para limpiar bien los pistones y toda la pinza así evitamos que quede polvo o alguna briutilla por ahí antes de montar las pinzas con la ayuda de un destornillador plano vamos a hacer que los pistones regresen a su sitio para que sea más fácil meter las pastillas una vez insertadas las dos pastillas ponemos en los pasadores y ya sería cuestión de ajustar y montarla en el disco y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo no soy mecánico ni tampoco experto en motos y lo he podido hacer tranquilamente, con calma y con paciencia. Así podemos hacerlo nosotros mismos y tener un mantenimiento al día de nuestras motos. Espero que les haya gustado el video y que les sirva como referencia. Y no olviden suscribirse y si les ha gustado denle un me gusta y será hasta el próximo video. Adiós.